primer día en The Running Event en Austin Texas donde vamos a ver todas las novedades del mundo del trail running para este 2018 yo ya tengo mi acreditación tres días por delante os invitamos a seguirnos y a mostraros las vamos en el stand de Salomon seis novedades para este 2018 dos novedades en la gama es el absence versión de a7 mucho más radicales unas zapatillas destinadas a la competición 100% bajando de los 200 gramos tenemos las nuevas sense pro 3 también zapatillas ahora destinadas a terrenos más grasos con una nueva suela y el drop que baja a los 4 milímetros modelo completamente nueva esta Salomon trailster zapatilla destinada a durabilidad gama de acceso distancias largas una zapatilla muy cómoda después para ultras sense ultra pro una zapatilla donde ha metido humano y con la nueva tecnología energy safe destinada a distancias largas corredores que pueden ser incluso pesados y otra de las novedades la sense ride en versión Gore-Tex un Gore-Tex invisible fit mucho más integrado en el tejido y menos acartonadas en el stand de D-Ware está D-1 de acuerdo que la peculiaridad que tiene es que tiene un material nano el grafeno que nos dicen que sirve para que el sudor salga hacia afuera de una manera más rápida este grafeno está D-1 que llega con un precio de 129 euros en tienda en el stand de Altra dos grandes novedades para el próximo 2018 estas nuevas Altra Lompic 4.0 esta sería la versión normal con una nueva suela más adaptable al terreno media suela como siempre 0 milímetros de 25 milímetros de perfil y un napper mejorado con una polaina de cuatro puntos para que se coja bien esta sería la versión y ven la versión que está membrana impermeable mismo modelo 300 gramos 320 gramos y luego tendríamos la versión mid que sería esta con caña de estas Lompic 4.0 ya una zapatilla que subiría a los 405 gramos de peso otra de las grandes novedades estas Olympus 3.0 estos colchones para correr por la montaña con estas nuevas suelas vibran más ancha más estabilidad una media suela como veis en la parte trasera mucho más ancha con un upper renovado también destinado a drenar el agua que pueda entrar y una polaina con cuatro puntos en new balance está summit con king of the mountain zapatillas polivalentes la evolución de las 9 10 en el stand de topo una de las novedades para el 2018 estas ramventure 2 con la misma suela utilizada siempre por topo y ahora con 0 milímetros de drop en esta zapatilla como veis a distancias cortas ligera 260 gramos y un precio de 110 dólares en el mercado americano y además podrán llevar esta polaina que estáis viendo aquí acoplada a esta zapatilla en el stand ultra aspire dos novedades esta cigos 2.0 de acuerdo a mochila de casi 10 litros fijaros con hidratación delante posibilidad de hidratación detrás y portar los palos en esta parte de detrás importante y está momentum de acuerdo de unos 5 litros de capacidad y que está pensada como veis para llevar la hidratación detrás también podemos hacerlo delante pero fijaros estos dos bolsillos en los que portear material en el stand de brux estas nuevas brux cascadia en versión 13 una zapatilla continuista con la misma suela misma media suela y con un upper renovado con estos termosellados imprimidos en tres dimensiones que le dan protección sujeción sin añadir mucho peso en el stand de la esportiva las nuevas lican como estáis viendo aquí en versión gore text una zapatilla que cambia respecto a la versión no gore text en su nueva suela que coge el diseño de las mutan y en el gore text que la hace impermeable y hasta aquí el primer día en the running even con las novedades del 2018 y eso que queda un mañana y pasado mañana hasta luego